Hola, mi nombre es Juan Codillas, presidente de la comunidad de acá, en la Comunidad de Guadalajara, y fue un agrado hoy día escuchar el Grupo Surama, me encantó el tema, y conversé con los integrantes del grupo, y incluso me dijo, bailé el tema, me encantó, así que he fascinado. Así que muchas gracias por haber acompañado este día, y para mí, y para nosotros, como comunidad, fue excelente. Gracias.